¿Por qué hay algo y no más bien nada? Es la pregunta recomendada Somos la letra de un analfabeta Que no entiende el mundo pero lo interpreta Somos adictos al contenido Que no tiene nada, solo ruido Contenido virulento Que nos aleja de nosotros pero contento Somos ellos, nosotros aquellos A veces reyes, a veces plebeyo Estamos viendo, a veces no queriendo Solo siguiendo lo que otros van siguiendo No entiendo, te juro, no lo entiendo Necesitamos creer pero no sabiendo Hay que ser en sí para seguir viviendo Darles sentido a lo que no comprendo Nadie sabe que está sucediendo Si desde que nacemos ya estamos muriendo No lo entiendo, te juro, no lo entiendo Hay que ser en sí para seguir viviendo Dale sentido a la vida, hay que ser en sí De todas las cosas el hombre en la medida Dale pa'lante y camina Dale sentido a la vida, hay que ser en sí Viviendo a plenitud, paso a paso, día a día Dale sentido a la vida, hay que ser en sí Dale sentido por el oído que esta rumba es para ti Dale sentido a la vida, hay que ser en sí Dale sentido a la vida, hay que ser en sí Vete pa' que goce, tiqui Hay que ser en sí Y si goza como tú quieras Hay que ser en sí Se ve, vacila la rumba buena Hay que ser en sí Hace vivo la vida y así la viví Hay que ser en sí Por eso sigo gozando porque soy así Hay que ser en sí Echando caldo Que es una armonía, sabor y alegría Amor, sabor y un tambor que viene con cría Que es una armonía, sabor y alegría Pero la regla dulce me lanza que tú querías Que es una armonía, sabor y alegría Mala la hermana, apaga la vela María Que es una armonía Que es un calito calcilla Que es una armonía Toma mi bombón 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 Yo solo sé que no sé na Pero mi ritmo si te pone a huarachar Yo solo sé que no sé na Pero mi ritmo si te pone a huarachar Yo solo sé que no sé na Camila, tambor Yo solo sé que no será Yo sé muy bien que la vida es pura Por eso traigo me la satura Con la dulzura del tambor Es que yo tengo mi cura Yo sé muy bien que la vida es pura Con eso traigo me la satura Con la dulzura del tambor Es que yo tengo mi cura Directamente de la Escuela Libre de Música de Atorrey Voy repartiendo mi sabrosura Marquitos López ¡Fuego! Aquí te traigo mi cura Voy repartiendo mi sabrosura Aquí te traigo mi cura Voy repartiendo mi sabrosura Aquí te traigo mi cura ¡Fuego! 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 ¡Fuego!